¡Hola a todos! Soy J15 y venimos con el hackron de Pokémon Triángulo Origen en su Beta 3. Ya podíamos haber probado la Beta 1 o la Beta 2, yo probé la Beta 1 personalmente, aunque ya no me acuerdo de cómo era, pero sé que estuvo muy bien. ¿Vale? Triángulo Origen Beta 3 está hecho por Reoneki, os dejaré su Twitter y demás por aquí, un curro tremendo, enhorabuena por ello y espero que sigas adelante porque seguro que está genial el juego. Ahora lo veremos. También os dejaré la descarga aquí abajo para que lo podáis descargar y jugar vosotros en vuestra casa, en vuestro ordenador, en vuestro móvil. Este juego me gustó porque yo lo jugué en el móvil, la Beta 1, me lo descargué para Android, para el móvil y estuve ahí en el emulador jugándolo, mientras iba pues yo que sé, en el bus o demás. Y nada, bueno, aquí tenéis la animación del principio y empezamos el juego, ¿vale? Bueno, mirad, escuchad, ha cambiado la melodía del principio, sale aquí en portada y sale Deoxys, bueno, parece ser Deoxys, no estoy seguro, pero parece ser un Deoxys oscuro teniendo ahí en su poder algo, ¿vale? Entremos, a ver, ¿qué nos deparará? En opciones, vamos a poner la velocidad rápida, animación tal, sonido estéreo y los controles, venga, y el marco lo ponemos, a ver cuál es el marco que más me guste. ¿Qué marco me gusta? Bueno, venga, el 3 me gusta, va. Empezamos la partida. Uy, un laboratorio un poco extraño. Uf, a ver, señor profesor, el país Hickman, un país que oculta grandes misterios, algunos casi imposibles de resolver, y aquí estás. Mira, esto es un Pokémon, bonito Arcanine. Seguro que te preguntarás qué haces aquí o quién soy yo. Tus preguntas se aclararán pronto. Soy Malstreet, el escritor del famoso diario de Malstreet. Pero eso no importa, debes saber lo siguiente. El secreto del universo está en Kinia. El de la tierra está en Bavóa. El secreto del tiempo, en Talep. El de las estaciones, en Holin. Son cuatro grandes misterios de este país. Pero eso no importa ahora. Cuéntame de ti. ¿Y tú qué? ¿Y tú eres? Pues puedo ser o Reo o Neki. Ah, jajaja. Venga, pues voy a ser Reo. ¿Pero me puedo cambiar el nombre o...? Bien, dime tú. Ah, sí. Nuevo nombre. Pues soy Zumo de Vaya. ¡Ay, no va a caber! Soy J15. Uy, no me va el Select. ¿Qué es esto? Sí, quiero acceder a las teclas especiales. O no, no lo sé, no lo he leído. Oh, oh. Bueno, pues voy a... Aquí, no me acuerdo cuál era el Select. En mi teclado. J15. Ok. ¿Eres J15? Sí. Bien. Prepárate. El destino ha escogido a cuatro chicos. Así que... Ya estás dentro. Espero que puedas averiguar varias cosas sobre este mundo. Pero lo peor... El final está cerca y nadie puede evitarlo. Pero podemos prepararnos. Debemos estar listos. Hasta entonces. Mucha suerte. Vale. Ya nos hacemos pequeños. Y entramos y... Ojo. What? What the fuck? ¿Dónde estoy? Será mejor investigar este lugar. Vamos a investigar este lugar. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Chan, chan. Rocas. Vamos a investigar el lugar. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. ¿Habrá algo por detrás de los árboles? No. Ah, mira. Hay como un triángulo negro ahí arriba. Uf. Me da miedo. Me da miedo tocarlo. Ah. Vale, vale. Venga, voy, voy. Lo toco. ¿Qué es este triángulo? ¿Qué hace aquí? Estoy confuso. Quiero irme de aquí. Mmm. Ha desaparecido el triángulo. Qué extraño. Todo esto me resulta un tanto raro. Será mejor que investigue. Quizás encuentre algo interesante y una solución de vuelta a casa. Eh, vale. Y como vuelvo a casa... Eh... A ver. Acabo de tocar un triángulo y... No sé por dónde volver a casa. Estamos en una isla extraña. Que no hay barcos para poder coger y... El maldito triángulo está ahí abajo. Vale, pues... Mmm... Vamos a por él. Ah, mira. Podemos correr con las deportivas. Eh... Uf. Mmm. Ha aparecido aquí. Qué raro me resulta todo esto. Seguramente vuelva a desaparecer como antes. Exacto. Acaba de hacerlo. Mejor será buscarlo. Puede que encuentre la solución de vuelta. Me mola porque... Eh... En los juegos de Pokémon normales no hablas. Y aquí el personaje habla. ¡Ahí va! Ahí está escondido el triángulo. Ahí detrás. Vamos a por él. Lo tocamos. Nos la jugamos. Vamos a tocarlo. ¡Espera! ¡Lo adiviné! Lo adivinaré. Intentaré cogerte y tú te teletransportarás. Ya verás como si... ¡Oh! Esta vez no me pillaste de imprevisto. Pero no sirve de nada porque se ha ido otra vez. Y ya no sé dónde está. Y ya no sé qué hacer. Y no habrá objetos ocultos por ahí. Bueno, yo voy corriendo pulsándole a la A todo el rato. A ver si hay suerte. Por aquí no hay nada. Oye, ya me he recorrido la isla entera. Y no hay nada. Ahí va. Está ahí el triángulo detrás. Venga, cepillo y cógelo. ¡Me está tocando los cojones! ¡Te atraparé! ¡Mierda! Tengo que atraparlo. ¡Sea como sea! ¿Dónde está ahora? Está ahí detrás. ¡Cojones! Venga, va. Tú puedes, reo. Bueno, J15, que soy el que está jugando. Va, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Va, va, va! ¡Lo tienes! ¡Esta vez sí! ¡Te tengo! ¡No! Esto es personal. ¡Te cogeré! ¿Dónde está? Ahí, ahí está. Igual si voy súper rápido lo puedo coger. ¡Esto me está jodiendo! ¡Pero esta vez te pillé! ¡Joder! La siguiente sí que te atraparé. ¿Dónde está ahora? Bueno, bueno, bueno. Pues no lo encuentro ahora. Va, rápido, rápido, rápido. Tengo que encontrarlo rápido. Ah, mira. Está aquí arriba ahora. Dirán que estoy loco por gritarle un objeto. ¡Pero debo saltar mi ira! ¡No me jodas más! ¡Esta vez te tengo atrapado! ¡Tienes miedo y desapareces, eh! ¡Tanto buscarte y no sabes hacer nada! ¡Deoxys! ¡Joder! ¡Oh, no! ¡Es Deoxys! ¡Y creo que lo he hecho enfadar! ¡No, Deoxys! ¡No me mates! ¡Por favor, te lo pido! ¡Dios! ¡Han venido cuatro! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Canteo! ¡Me han matado! ¡Uf! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Tan solo era un sueño! ¡Diría que una pesadilla! ¡Dios! ¡Me he puesto nervioso hasta yo! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Dios! ¡Ve súper borroso! ¡Mis ojos! ¡No veo nada! ¡Estoy demasiado mareado! ¡Eso me pasa por saltar así de repente! Va, frótate y a ver si ves un poco mejor Vale, ya Hoy comienza el horario de verano Así que tengo que actualizar mi reloj Eh... ¿Qué hora tenemos? No sé qué hora es No sé si importará la hora o no Venga, las... Venga, pues las 15 y 13 estoy grabando exactamente ahora mismo ¡Uy! ¿Sabéis cuándo estoy grabando? ¡Chon, chon, chon! Sí Eh... Ah, pensaba que andaba solo Mmm, vaya Alguna novedad en WakaHack Es la página web donde se pueden descargar los... Los hacks de donde queráis También os pondré el link si me acuerdo y si puedo ¡Oh! La madre me llama ¡Hola, dormilón! Hola, Ilia Ah, pues no es mi madre O igual sí Hola, Ilia ¿Cómo estuvo tu excursión en la región de Baboa? Pues bien Dentro de lo que cabe Y hablando de eso ¿Qué? Bueno Como eres mi lindo hermanito Ah, es mi hermana Si vuelves a decir eso Te daría una patada voladora en esa bocaza Bueno, bueno Solo quería decirte Que te traje un Pokémon de la región de Baboa Y dentro de unos minutos Iremos a la pradera fina Para enseñártelo Sí, claro No me lo creo Tú nunca me has hecho un regalo o algo bueno para mí ¿Por qué crees que me tragaría eso? Oh, nada Solo quiero darte un Pokémon Y darte una paliza en una batalla ¿Ah, sí? Pues dámelo y verás que te venceré más rápido de lo que ocante un grillo en silencio Te la daré cuando lleguemos a pradera fina Vamos allí Yo te espero allí Venga Hasta luego Ah, y procúranos llegar tarde ¿Vale? Eso es difícil Soy un impuntual A ver ¿Este qué será? ¿Mi hermano pequeño? Venga, J15 Hileo te está esperando en pradera fina Ten cuidado por el camino Yo ahora saldré a comprar Y no sé cuánto tardaré Ah, y aquí dentro de casa no puedo correr Vale, bueno, pues Esto Esto es Pokémon Triángulo Origen Y lo vamos a dejar aquí Os dejo con la intriga de que habrá fuera de casa Pero subiré más capítulos Así que tranquilos No tengáis prisa Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludete Y ¡Hasta luego! ¡Gracias!